El director del C5 recién inaugurado, el Centro de Inteligencia y Salud. No, la verdad que hemos venido aquí con el director del INSAB y su servidor, con el secretario Herrera, la secretaria Diana, porque me parece que el COVID es, dentro de todas las malas noticias, las noticias tristes que nos da todos los días, también nos da elementos para pensar en un sistema de salud más integrado, más colaborativo entre instituciones. Y la verdad que aquí lo que tienen en el Centro de Inteligencia es único. Me parece que han logrado dar ese paso que muchas veces se había intentado en otras instituciones, de convertir los datos, la estadística, el día a día de los médicos, de los consultorios, de los quirófanos, de las farmacias, en información útil para mejorar la atención. Y eso lo reconocemos y creo que hay mucho que aprender. Y creo que hoy marcamos el inicio de una historia de colaboración aún más profunda con el gobierno del estado de Michoacán. ¿Hay la posibilidad, director, de que este modelo sea replicado en otras entidades? ¿Ustedes lo estarían proponiendo en el Gabinete de Seguridad? Sí, claro. Vaya, parte del programa sectorial implica caminar en este sentido, hacia un expediente clínico electrónico, a cómo hacer mucho más transversal la información de los pacientes, que, como lo sabemos, muchas veces pasan de un sistema de salud a otro. Alguien que hoy es del Seguro Social, mañana puede estar en salud del Estado o en el Issste. Y eso nosotros tenemos que convertirlo en un espacio de creación, de creatividad, para que eso no vaya en detrimento de su salud. Y desde luego, yo creo que esto puede ser muy replicable.